¿Qué es la sanidad pública? Desde un punto de vista lógico no tiene mucho sentido que una persona que entra en un país de una manera irregular y que por tanto en realidad no tiene derecho legal a permanecer en ese país pues le tienen que invitar a la sanidad todos los demás ciudadanos de España. Gracias por ver el video.